También acá la autovía de la ruta 11 ya ha tenido un sistema de acceso al barrio. Hicimos la parada de ómnibus, que mientras la municipalidad tarda cuatro meses, nosotros lo hicimos en una semana. Y a su vez también lo que hicimos y lo que vamos a hacer es el módulo, acá el módulo de la cooperativa, que se va a hacer aquí donde estaba, un módulo, un edificio para que las artesanías puedan ser comercializadas con buena calidad de infraestructura edilitaria.